Revisemos entonces en este video acerca de las mejores y peores cervezas del año 2021 que probamos acá en rutacervecera.com y antes de mencionar todas las distintas cervezas que van a aparecer aquí en este ranking, algunas estadísticas que nos entrega Antap, que es algo que nosotros, bueno, hace tiempo que recomendamos utilizar esta aplicación para llevar un registro de todas las cervezas que uno va probando en sus diferentes formatos, pueden ser botellas, lata, chop, growler y tasters, me parece que esas son las categorías. Entonces con todos esos diferentes tipos de check-ins, por lo menos acá en rutacervecera yo hice 371 check-ins con un promedio de nota, bueno, la nota va de 1 a 5, de un 3.36. Y bueno, en mi caso, y esto lo entrega Antap como información, la cerveza top del 2021 que yo le hice check-in fue una Gurs 100% Lambic de Cantillon, yo le puse un 4,5 y las siguientes 4 cervezas del top 5, digamos, en la Crick de la misma cervecería Cantillon, y ahí se fue, bueno, si vieron el video grabado en la, entre comillas, celebración del día de la cervecería de Cantillon, que son cerveza Lambic, ¿cierto?, de fermentación salvaje, que se celebró en Kerkus, en un bar de Viña del Mar, yo ahí probé esas dos cervezas. Otra también que le puse nota bastante alta fue Bozo Beer de Evil Twin, otra también que le puse nota más de 4, que me imagino que lo tomó Antap para este ranking, fue Wood Stout de Stone, una cerveza colaborativa, que sacan desde el año 2018, la han ido sacando y con diferentes etiquetas, que es en realidad una especie de cómic, y yo probé la del año 2019 y la compré con la del 2021, también en un video, voy a dejar linkeado todos estos videos que estoy mencionando, por si alguien no lo ha revisado. Y luego entonces está la aún más Café Jesús de Evil Twin, que también le puse más de 4 en Antap. Pero hay muchas otras cervezas muy buenas, digamos, que yo probé y que las voy a mencionar acá. Antes de eso solamente algunas métricas adicionales interesantes que entrega Antap, como por ejemplo, que yo hice check-in a más de 100 diferentes estilos de cerveza, el estilo con mayor check-in fue Yipa, después viene la Stout y después la cerveza Sour, bastante interesante ahí, como que uno le indica los tres comillas como patrones de consumo de uno mismo. Y 115, bueno, check-in de 115 cervecería, donde el top 5 fue Granizo con 18 check-in, Juguetes Perdidos con 14, Juguetes Perdidos yo en realidad compré un pack en Kask, que es una de las tiendas online que tenemos disponibles acá en Chile. Luego Intrinsical también con 14, Intrinsical cervecería chilena, Cross, una cervecería también chilena bastante conocida en Chile, con 13. Cross ya no está como en el límite quizás de lo artesanal, pero claramente ya se salió de lo que es Independiente porque, bueno, eso es un tema para otro video, pero aún así aparece y hace buena cerveza, Cross hace cerveza experimental obviamente para seguir siendo, estando vigente, digamos, en el mundo de la cerveza artesanal y por eso también yo probé, en este caso, 13 check-in de cerveza Cross, principalmente en su Crossbar, que es un bar que yo he visitado bastante y luego también Coda, una cervecería chilena aquí de la quinta región, al igual que Granizo, que es bastante interesante, que la única caca de como de Santiago era Intrinsical y el resto son como de otro lado. Y pasemos entonces ahora al listado de las mejores cervezas que probamos acá en Rota Cervecera y que probamos por primera vez. Hay cervezas que no son del 2021, pero sí las probamos nosotros por primera vez acá en Rota Cervecera del 2021. La primera que puedo mencionar, voy a nombrar por ejemplo la Cross Milk Stout, añeja en barrica, que fue una cerveza, una colorativa que hicieron con Coda, que me sorprendió. Nunca pensé que iba a probar algo tan, entre comillas, interesante y complejo y añeja en barrica de Cross. Luego entonces puedo mencionar la Bomba 8 Old Ale de Granizo, que le puse un 425 como nota. Es una Old Ale que yo probé como parte de estos videos de tipo BJCP, donde probamos un estilo en específico, comparamos varias cervezas de ese estilo. Y en ese video que todavía no ha sido publicado, yo probé la Old Ale. Otra también que probé y que me gustó harto fue una colorativa entre Ergo y el Fucking Project. El Fucking Project es una cervecería nueva también, chilena. Y esta fue una Wheat Wine, que se llamaba Glitch. Wheat Wine es un estilo que yo no había probado antes. Solamente una Wheat Wine yo probé, recuerdo que, no sé si fue al principio incluso del 2021 quizás, que fue hecha por la cervecería San Simón. Otra también que me gustó bastante de Granizo es Mote Chúcaro. Es una también Sour, una cerveza Sour, anijada en barrica, como la que hace harto granizo. Otra también colorativa de Ergo pero con Ancuro, Ancuro Hidromiel, que es la Carpe Diem, que de hecho publiqué yo el episodio con el lanzamiento de esa cerveza, lo voy a dejar linkeado también en la descripción. Muy buena cerveza. Luego tenemos una Milk Stout, una Imperial Milk Stout de Tue Eul, Jule Malt. Muy interesante, muy compleja, muy masticable. Le puse un 4.25. Otra también que me gustó mucho fue Special Ale y que no había probado antes. Special Ale de Ancor, una Winter Ale, le puse un 4. Luego también tenía yo, había comprado el 2021. A Ergo le compré varias cervezas y también venía una colorativa. Una colorativa que se llamaba Mambo Negro, creo que fue la primera colorativa con Ancuro, que era un Imperial Stout con miel, un Bragot. Igual que la Carpe Diem, bueno Carpe Diem también tiene miel, se puede considerar un Bragot. Y el Mambo Negro era un Bragot con miel y además en barricas de ron. La probamos también con el Patu. Lamentablemente el audio de ese video no quedó bien, así que no va a ser publicado, pero le puse nota 4. Y finalmente tengo acá, lo último que iba a mencionar, que le puse nota 4 o más, nacionales digamos, cerveza chilena. Es la IPA, creo que es una doble IPA, que es la concha de la Loral, obviamente con lúpulos Loral, ¿cierto? Que es de Alameda, Alameda Beer Company, que ha estado haciendo cervezas bastante buenas. He estado probando, digamos, su cerveza. Tengo también varios reviews ahí que están esperando a ser publicados de su cerveza. Y un par de entre comillas sorpresas, se puede decir, que cervezas que me gustaron mucho y que no le puse nota 4 para arriba. Pero sí, me gustaron harto y las quiero mencionar. La primera sería la Japanese Rice Lager de Altamira, una lager con arroz. Algo que uno generalmente encuentra en las cervezas industriales, todos sabemos, el arroz lo usan en las cervezas industriales, bueno, arroz, maíz, etc. Lo usan para aumentar, digamos, el volumen de la cerveza y la ganancia, porque el arroz es mucho más barato que la cebada y todo eso. Pero en este caso, en esta Japanese Rice Lager de Altamira, estaba súper bien hecha, estaba súper refrescante, pero mantenía como un carácter ahí artesanal. Y lo otro también que me sorprendió bastante, y que de hecho va a aparecer en otro de estos videos de estilo BJCP, fue la English Barley Wine de Intrinsical, que se llama Notorious, y que creo que le echaron algo de nueces, o algo, no sé si fue como chocolate, o algo que no recuerdo muy bien, después de 300 chiquín. Pero también me gustó mucho esa Barley Wine, así que esas fueron las que yo puedo mencionar como las mejores del 2021, entre extranjeras y también nacionales. Y pasemos entonces a las peores, peores del año 2021. Ahí puedo, hay una mención ahí medio extraña, pero la peor, la que se gana, digamos, el premio a la peor cerveza que yo probé el año 2021, fue una Grape Ale de la cervecería Antinormal. Antinormal en realidad no es una cervecería, de hecho hubo un cambio en nombre, se llamaba Durnes, cambió a Antinormal, es la única referencia que tengo yo de esa cervecería. Pero bueno, nosotros en uno de los episodios que grabamos ahí con el Pato, probamos el Repail, y tenía un defecto super heavy, que bueno, ahí pueden, voy a dejar el link al episodio también, pueden ver ahí las reacciones, digamos, en vivo, y pueden ver qué defecto tenía la cerveza, es decir, una cerveza que nunca debió haber salido al mercado. Yo me contacté con la tienda, donde compré, porque me pareció muy extraño, digamos todo, porque en realidad ya no estamos para ese tipo de prácticas, entre comillas, ha avanzado bastante, digamos, la industria de la cerveza artesanal acá en Chile. Así que bueno, la tienda, al tiro me dijeron que me la cambiaban, me cambiaron la cerveza, la misma, pero otra versión, seguramente otro batch, de hecho está en otro formato, y la volvimos a probar. Y esa ya estaba, no tenía ningún defecto, ni nada de eso, pero fue muy, muy extraño, digamos, haberse topado con esa cerveza, y por eso yo la menciono como la peor. Otra también que puedo mencionar, que quizás no son, fueron como expectativas, que no se cumplieron, y una, extrañamente, es de la cervecería, que a lo mejor yo mencioné aquí varias veces como de las mejores, ¿cierto? y es Bayes de Alerce de Granizo. Bayes de Alerce es una, es una sour anijada en barricas de Alerce con adición de uva cirá, o algo así, no recuerdo bien el detalle, pero, el problema fue de que, bueno, le puso un 3,25 en Antap, lo cual para mí, menos de 3,5 es porque ya no se cumplió la expectativa de la cerveza, y algo extraño tiene. Y Bayes de Alerce de Granizo, en realidad, yo esperaba algo mucho más para el lado, digamos, de una cerveza, además que tenía 8 grados de alcohol, y no algo que era como más para el lado del vino, o sea, era como, tenía poco de cerveza, la expectativa ahí no se cumplió. Y la última que iba a mencionar, entre comillas, que es como la peor, o a lo mejor la más extraña, o la que, bueno, va a quedar ahí en mi memoria para siempre, y de hecho también voy a dejar linkeado ahí el video del review, fue una cerveza, una candy sour de Omnipollo, que se llama Double Carpalogy, una candy sour que en realidad era como un, era como un néctar de Urano, con un poco ahí de sour que le agregaron de alguna forma, no sé, alguna mezcla hicieron, pero era principalmente un néctar de Urano, y no aparecía cerveza. O sea, está ahí como en el límite de, o la peor experiencia, entre comillas, o la peor cerveza, sobre todo considerando la relación precio-calidad, o puede ser en la cerveza, o también puede ser totalmente en otro extremo, que puede ser como la cerveza más experimental y diferente que quizá uno puede probar. Yo me acuerdo que en el review igual le puse buena nota y todo eso, porque me incliné, digamos, más para el lado de la segunda opción, ¿cierto?, que es como la cerveza más diferente que uno puede quizá probar, está como en esa categoría, algo totalmente distinto, novedoso, entre comillas, pero para alguien también puede estar como en la opción número uno, ¿cierto?, está como en los dos extremos. Obviamente aquí siempre recomendamos que cada uno se haga su propia opinión y que puedan probar que sea alguna de estas cervezas, o sea, si es que ya no lo han hecho, ¿cierto?, como muchos de los seguidores de Rota Cervecera probablemente ya han probado varias de estas cervezas que ya mencioné acá. Así que eso fue el video, espero que no haya sido muy largo, digamos, aunque yo creo que es harta información, luego de un año bastante intenso, digamos, con harto check-in. Había harto que comentar en este video acerca de las mejores y, entre comillas, peores cervezas del año 21. Espero que les haya gustado, aprovechen de suscribirse y nos vemos entonces en un próximo video de RutaCervecera.com.